Amigos, con nosotros Fito Paez. Aló, aló. Fito Paez. Qué divino, loco. Bueno, elegiste un tema de Gustavo rarísimo. A ver, no tan raro. Charlie dijo hace poco que Gustavo era un arquitecto musical. Creo que me gustó esa definición. Fue muy clara, muy contundente. Y elegimos una canción que cuenta eso. De cómo Gustavo trabajaba ahí todos los elementos. Iba construyendo su torre musical y poética. Acá lo que sucede es que arrancan un 6x8. De golpe se van 4 y te agarra un lindo voleo hasta que encontrás el pulso. Entonces me gustaba contar esa especificidad de Gustavo. Sí, como con esa mezcla de ritmos que están ahí en el disco Siempre Soy, ¿no? Sí, sí, sí. La canción es Cosas Imposibles. Señores, Fito Paez. Gracias. 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 Gracias.